En realidad hay que aclarar que esta donación de tierras es para calles públicas y espacios verdes que tiene que ver con la aprobación de un loteo que ha culminado su proceso. El Ejecutivo ha realizado el decreto en donde se acepta esa donación y es el Consejo quien en el día de ayer sancionó la ordenanza para aprobar esa recepción de esos espacios públicos. Mariápolis es un proyecto realmente muy ambicioso, muy grande en todo el sector de Boulevard España, en la prolongación que va hacia la universidad. El desarrollo de la ciudad se está planteando para ese sector y esto es Mariápolis 1 porque como es tan grande han planteado hacerlo en etapas. Hay dos etapas, vamos a decir, en el Mariápolis 1 culminado y esta es la recepción que hemos hecho de calles porque a partir de la recepción es el municipio quien debe mantener y conservar esos espacios. Todos estos lotes ya tienen energía eléctrica, agua, servicio de cloacas como lo exige la ordenanza para los espacios de loteos. Así que nos da la gran satisfacción de poder tener en la ciudad nuevos lotes porque si bien había gente que ya los había comprado o que está pagando en cuotas, a partir de la aprobación del loteo puede ya comenzar todo el proceso de escrituración. Gracias. 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 Gracias.